¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay cosas muy cabronas por aquí en Hexit Así que pues vamos a comenzar rifándonos el físico Porque Hexit es un poco difícil Como pueden ver pues aquí estamos creando nuestra crafting table Y algunas varitas para por lo menos comenzar con un piquito y una espada de madera Porque también les digo que tenemos que recolectar recursos Pero no va a ser mucho Pero espero que no porque quiero enfocarme más en los espadaces Y bueno aquí como pueden ver todo esto que vean aquí en Hexit Yo no construí absolutamente nada Por ejemplo este castillo que está aquí Yo ni siquiera lo toqué Es más me iba a meter y de repente me salió este esqueleto con armadura Súper pasado de lanza Mejor ya me estaba apuntando Mejor yo ni siquiera con una espada No mejor ni siquiera le hice al mamón Porque aparte les digo que traía armadura ¿Y esto qué es esto? ¡Qué chingada! Es una jirafa Con todo gusto Aquí como pueden ver pues las ovejas Traen sus... Todos los mobs a veces traen como sombreros Eso es el mod de los sombreros Hats mode Eso se lo puse yo Porque pues como pudieron ver al principio Trae mi casco de Dragonborn Como no con todo gusto Y bueno pues aquí carnales Ya necesitábamos mejorar nuestras herramientas Ya saben voy a poner un poquito de crossfades Porque esto es de dos horas de gameplay Esto que resumí Bueno esta es como la primera hora Esto que ven por aquí Y bueno obviamente necesitábamos carbón para hacer antorchas Estas yo creo que son súper importantes en Hexit Porque vamos a estar entrando en cavernas Y cosas peligrosas Por ahí va a estar cabrón Necesitamos pues a la sagrada luz Como no con todo gusto Eso que vieron por ahí eran como estalactitas Eso se ve bien cabrón Al rato a ver si entramos a una cueva más chida Y vemos qué onda Y sí como pudieron ver ahí había lápiz lazuli y redstone Quién sabe qué onda con Hexit Pero pone los bloques un poquito más arriba Al rato van a ver que encontré por ahí un diamante Hasta arriba Hasta arriba van a ver qué onda Pero bueno y miren aquí Nuestro amigo el zombie troll face Quizá qué pedo con este güey Eso es de la modificación de los sombreros Se ve chido Como no con todo gusto Y bueno Viste árbol de madera rosa Y esta vista con esa torre que está ahí Que es un dungeon actualmente Donde hay un chingo de De arañas mágicas Que las atacas Y automáticamente te envuelven En una telaraña Van a ver que esto está muy chingón Esto de Hexit Y bueno pues aquí Encontramos uno de esos Este Un holy portal De esos Pues portales Este Pasados de lanza Medio satánicos Ahorita van a ver qué onda Con estos portales Son varias puertas Y miren qué chingona Se ve mi espada aquí atrás Este pues obviamente Me tenía que poner todo De una cuanta armadura De hierro Y herramientas de Perdón de iron Y pues para que esto quedara Chingón con uno con todo gusto Porque nos Corríamos este El riesgo de morirnos mucho Y bueno aquí como pueden ver Ya había entrado ya esta puerta Y son este Una serie de puertas Que te pueden llevar A la muerte Casi casi No no a la muerte Pero si no a ciertas trampas Y esas Cada puerta contiene Un cofre con ciertas cositas Como por ejemplo Aquí en este cofre De aquí Encontré esmeraldas O sea que pueden encontrar Cosas muy chidas Pero ahorita van a ver Qué me pasó Este Y como que se ve todo Absolutamente oscuro Y estas Estas puertas Aparte de eso Te teletransportan A cierto punto del mapa Así que Si quieren checar Y por ahí vieron una puerta Pero tienen cosas que hacer Les recomiendo que no entren A esa puerta Porque si no se pueden Pues perder De donde ustedes querían Construir o recolectar Ciertas cosas que ya hubieran visto Vieron un castillo O un barco por ahí Mejor les recomiendo Que se esperen tantito Por ahí busquen los minerales Y las cosas que necesitan Para poder continuar Y van a ver qué onda Ese libro que estaba por ahí Me enseña a criar chocobos Si ustedes jugaron Final Fantasy Hay una modificación de chocobos Para Minecraft Y este No sé para qué sean aquí Pero van a ver qué onda Y miren Qué chingada madre Oye cuando vi Dije Uy wey Qué pedo con eso Y dije No pues es una imagen Cual pinche imagen Esa madre Como que me llevó A este No me acuerdo Cómo se llama Este Este Pues Mundo alterno Ya saben que Como está The Nether Como está The End En Minecraft Miren el pinche Ojo ahí Viéndonos Siempre se ve Pero pasado De lanza Este Mundo es como Un mundo sin nada No me acuerdo Cómo se llama Pero No hay absolutamente Nada más que Obscuridad Y pues este Un Un Rebel fabric No sé cómo se llame Pero así se llama Este El bloque Este Pero esto se ve Increíblemente Terrorifico Así que pues Por eso les digo Esto de las puertas Que tienen que tener Mucho cuidado Para que pues No se las lleven A otro lado Y bueno carnales Aquí ya nada más Este Esto no se destruye Como pueden ver La textura está animada Y pues Ustedes entran Como ese Pisan ese bloque Y los va a Teletransportar Directamente Al mundo normal En medio de la nada Así que tienen que tener Mucho cuidado Carnales Espero que hayan disfrutado Este primer episodio De Hexit Al rato van a ver Qué cosas por ahí Encontramos Una espada Súper chingona Y por ahí matamos Unos que otros Mobs pasados Del lance Y bueno Espero que hayan disfrutado Esto es de Hexit Y nos vemos después